¡Ey! ¡Qué transa banda de Atomix! Yo soy Densho y esta es su sección favorita, el topón. Ah, que me pidieron que si podían ponerle un chesco y la explosión al mismo tiempo. Sí, pero bueno. A ver. ¿Salió? Chesco y seguro se escuchó malísimo, pero bueno. Un chesco explosivo. Un chesco explosivo. Qué barbaridad, ya ni la friegan. Bueno, vamos a empezar con su sección favorita, el topón. Yo soy Densho, él es Defa. ¡Hola! Esto es Atomix y está bien padre. Muchas gracias por sus comentarios porque son bien positivos. En serio, en serio. Aparte, empezaron a decir, Che, Densho, que te peinaste tu pelo y no sé qué. No, que me lo pinté. Que te pintaste tu pelo y no sé qué. Y ahora lo traes largo y corto. Ya no entiendo. Yo no me he pintado el pelo nunca. O sea, así de mi mano, así hacerle así. Just for men. Hay otro, ¿no? No sé. Bueno, no importa. No, les voy a enseñar. Es que mi pelo es bicolor. Ahí, ¿me enfoca? Ahí está. Miren, de adelante es negro. No sé por qué. Ajá. Pero le hago así y vean. Ahí está, le da. Aquí está lo, pues ahora sí que lo claro, ¿no? Las canas, la canicie. Muchas gracias por sus comentarios. No, no tengo peluquín. No, no. No me pinté el pelo. Ni mucho menos. Este, quiero mandarle un saludo a Alejandro Muga, que nos dejó unos comentarios bien padres. Gracias. Y también a Carla García Rivera, que nos ve con su novio. Ah, saludos, saludos. Y les encantamos. Muy bien, saludos. Muy bien. Pero bueno, ay, ya se me metió Lolita ya la Transformer. Pobre señora. Lolita Prime. Sí. Vámonos con el toponcito, que este nos lo sugirió Paco Morando. Paco Morando nos sugirió, ya saben, hashtag topón, hashtag toponcito. A veces sí, a veces no, los podemos poner todos, pero hacemos lo posible porque salgan sus sugerencias. Y Paco Morando nos recomendó pastelitos para el toponcito. Pastelitos que ya no saben igual. Y vámonos con el quinto lugar, que es pay de piña. Es que iba a decir piña de pay. No, pay de piña y pay de nuez. Pie de piña y pie de nuez. Muy famosos aquí en México, que son unas tartitas, no sé cómo decirlo. Sí, unas tartas. Puy, como de este tamaño. Ajá. Y está el pancillo ahí, el hojaldre, no sé cómo se llame. Y están como bombachitas. Así que cubiertas de azúcar. Ajá. Y al abrirlo, adentro hay... Como mermelada. Como mermelada de nuez. ¿Mermelada de nuez? ¿Eso existe? No sé, es como una pulpa. Como pulpa. O, en el caso de la piña, mermelada con trocitos de lo que asumimos que es piña. Sí. Porque ya quién sabe qué chingados le ponen que ya no sabe a lo mismo. Antes sí tenía el sabor frutal, los frutos silvestres. Sí, sí, sí. Los frutos del bosque o de los frutos tropicales. Pero no, ya no. No, ya no. Ya sabe cómo a masa. Sí. Masa completa. Y ya tenía bien poquita, ¿no? Bien poquita de este dulcecín. Sí, no, 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 no. Ahí sí, antes eran chéveres. En el cuarto lugar. En el cuarto lugar tenemos al chocotorro, mi de pa. Sí. El chocotorro ya no es lo de antes. Que mira, yo nunca fui fan. Yo sí. Pero no era tan desagradable el sabor. Ajá. O sea, antes tiene chocolate, crema batida y está cubierto de... Mermelada de fresa. Y está cubierto como de... De algo fresoso. Algo rosa. Sí. ¿No? Entonces la combinación de colores y sabores para mí era demasiado, pero no sabía mal. Sí. Ahorita ya no sé por qué sabe tan dulce. Ajá, sí. ¿No? Sí, es un palagosísimo. Y ya no reconoces ni la suavidad del pancillo. No. Ni... Y aparte hasta sabe como a metal a veces. No sé por qué. ¿Será el plomo? Tal vez. No sabemos, pero el chocotorro ya no nos gusta. En tercer lugar. Uf, este es campeón. Los Submarinos de Fa. Sí, son... Ya son una mierda. Híjole, los Submarinos. Antes que... Puro perfume plasticoso. Perfume plasticoso. No lo pudiste haber descrito mejor. Antes yo creo que por la competencia tenían que echarle ganas, ¿no? Por el Twinkies. Porque tenían los Twinkies. ¿Tan los Twinkies, no? No sé. Según yo, sí. Es que ya me hice bolas ahí porque según yo los Twinkies ya habían desaparecido. Son gringos. Ajá. No, pero, o sea, los gringos... Los Submarinos dicen que tenemos nuestra versión llamada Los Submarinos. Los Submarinos. Sí. Ajá, pero no. O sea, aquí había Twinkies, pero eran como rip-off de los Twinkies de allá. ¿Ah, sí? Ajá, creo que sí. Porque los traía otra marca, no sé. Allá los distribuía otra marca que cerró. Entonces creo que Marinela compró la marca de Twinkies o algo así. Ya me hice bolas porque fue una noticia de hace como dos años. Pero el chiste es que, bueno, antes había como una gran variedad de panecillos similares como los Submarinos. Así suavecitos, el relleno bien rico. El de chocolate, ¿se acuerdan? Sí, era la ley. Era en vainilla, fresa y chocolate. El de chocolate era el mejor. El de chocolate estaba bien bueno, la verdad. Y ahorita ya saben a plástico. ¿Qué les pasa? O sea, ¿por qué nos hacen esto? Sí, era pura mierda. En el segundo lugar. Los pingüinos. Híjole. No, que ya está. ¿Nunca has visto el pastel de pingüino? No, pero tiene rato que no me como unos pingüinos. El pastel de pingüino creo que lo venden en El Globo. Una pastelería de aquí de México. Ajá. Y es un pingüino de este pelo. Aplastado. Así, completamente. Ah, yo pensé que eran muchos pingüinos amasados así. No, es un pingüino gigante. Gigante, ok. Ajá, creo que también tienen de chocorrol. No sé. Pero el pingüino, híjole. No, ya. Es que es lo mismo. No sé por qué saben a metal ya todos. ¿O será la edad? O sea, ya que tienes 50 años empiezas a producir una enzima que al combinarse con esa madre sabe horrible. Es que el pan ya está como seco. Mazudón. Ajá, o mazudo. Ya no está como esponjocito. El chocolate con el que recubren ya no sabe chido. Y ya ni le echan ganas en hacerle la trencita esa, ¿no? La cosita blanca. No, ya, esas madres. Y el rey. Antes de irnos con el primer lugar, tenemos que hacer menciones sonoríficas de pancitos que no han cambiado. Que esos siguen igual de chidos como los rollos. Sí. El nito. El chocorrol. Los chocorrol le siguen al tiro. Creo que esos tres, ¿no? Ajá. Esos tres son los que... El bigote. El bigote. Uy, el bigote. No, ese es como pan dulce, ¿no? El napolitano. Ay. El napolitano, uf. Y allá abajo votaron por las rebanadas. Sí, son una caca. Defa es antirrebanadas. Pero no las pusimos en esta lista porque si les gustan o no les gustan, desde que salieron hasta hoy saben a lo mismo. Sí, a pura vomitada. A puro aceite. Ajá, te lo comas y como que te queda como si le hubieras dado una mordida a una barra de plastilina así. Que huele horrible, güey. Ajá, pero pues para las emergencias. Creo que este es el más barato. Las rebanadas. Yo creo que no. Sí, así de, no, va, me llevo tres días sin comer. No, pues unas rebanadas. Ajá. Pero bueno. Y en el primer lugar. Los gansitos. El ver. El ver gansitos en la tienda. De repente uno dice, a ver, voy a probar uno porque de en el lugar. El niño era el de cajón en el recreo, ¿no? Ajá. No sé si es el chocolate, la fresa. No tengo idea. Pero ya no saben igual. Te digo que más bien a lo mejor es la edad. Tal vez. A lo que me gusta es que opinen. Déjanlos. Ya estamos amargados. Déjenlos en los comentarios. Será una enzima que producimos al envejecer. Será que le cambian el químico para que sepan feo. Los niños lo disfrutan ahora como nosotros lo disfrutábamos en nuestra infancia. Déjenlo en los comentarios y vámonos con el topón. Y en el topón, en este topón hicimos un trabajo de investigación de años. Académico. Académico. Para traerles un topón muy especial. Primera parte. Porque empezamos como a querer hacer un topón de clones de consolas. De bootlegs. De bootlegs. Como le dicen en inglés. Aquí, pues, consolas pirata. Ajá. Que saca quién sabe quién. No sé. Esas empresas. Ya vi, hay muchos nombres, ¿eh? Son chinas, ¿no? Son como de Taiwán, no sé, pero son empresas que incluso han logrado vender los clones de sus consolas legalmente. Sí. Están. En supermercados. Cañones. Entonces, obviamente, pues, nuestro primer lugar, no se los voy a spoiler, ustedes ya se imaginarán cuáles, pero al empezar a hacer la revisión, descubrimos que hay muchas consolas que no conocíamos, que son piratas, están muy chistosas, y otras portátiles también. Entonces, al final nos quedamos con tantas que dividimos el topón en dos partes, el próximo y la próxima semana. Y en esta ocasión vamos a ver los mejores, las mejores consolas portátiles clon, que ni sabemos de dónde son. Sí. Y en el quinto lugar. El PCP. No, no, no el PSP. El PCP. Ah, PC. El PCP. No PSP. No PSP. El PSP, que es copia del PSP. Ajá. Este se llama PCP Station. Estas son portátiles, ¿no? Todas las que vamos a decir son portátiles. Todas las que vamos a decir son portátiles. Y esta se asemeja al PSP original, que tenía un tamaño original como así. Muy bonito. Y esta es como así. Ajá. Entonces, la particularidad de todas es que todas están culeras. Todas las de esta lista. Voy a ahorrarme el... Y esta culera. Están culeras todas. Nada más quiero destacar el punto que se asemejaba al PSP y corre juegos del Famicom. Ah. Que hay una serie de, como de ya de, como cartuchos bootleg, pirata, o chipsitos ya que le meten con muchos juegos. Que le llaman la de Famiclón. Ah, Famiclón. Entonces, este corre juegos de Famiclón y los que trae integrados y ya. Está horrible. No le funcionan los botones, la pantalla se ve mal y, pues... Todo mal. Todo mal. En el cuarto lugar. Esta te va a encantar. Sí. Mi defa. El Game Joy Micro. Ah, cabrón. El Game Joy Micro. Es el chingón. Está... Sí se esmeraron en la copia, ¿eh? Hasta hicieron la versión Famicom. ¿Te acuerdas? Ah, sí, cómo no. Del mini. No, la más común del micro. Y está como súper chiquito. Tiene la misma pantalla. Trae tres juegos integrados. Y obviamente se juega horrible. Ah. Pero sí, qué pena, ¿no? Pero bueno, ahí está la opción. Por si ustedes andan escasos de recursos, se pueden conseguir el Game Joy Micro. Bueno, en el tercer lugar. Uf, este defa. Este está sorprendente. O sea, está técnicamente sorprendente. Se llama el Neo Double Games. Neo Double Games. Sí, es un avanzado, ¿eh? Es un clon del Nintendo DS. Oh, tiene dos pantallas y toda la... Tiene dos pantallas. Y igual, así se abre y las diferencias... Obviamente, pues, tiene el marco más grueso, el agujero por donde se supone que le metes los cartuchos de Advance. Ajá. El slot de Game Boy Advance está más ancho, más largo. Ajá. Porque también es compatible, cómo no, con el Famiclón. Ah, también es compatible. Ajá, exactamente. O sea, es un crossover de piratería. Es un crossover de piratería. Ok. Y puedes ver la misma cosa en las dos pantallas al mismo tiempo y ya. Porque abajo no sirve para nada. No se cliga a otro tipo. No, no es touch, no es nada, ¿no? Y aparte también trae juegos ya integrados, ya incluidos. Es puro mame el TV. Pero es puro mame, exactamente. Pero les quedó más o menos interesante la copia. En el cuarto, no es cierto, en el segundo lugar. Este está cabrón. Es un clon del Game Boy Advance. Pero ¿sabes cómo se llama? Me gusta. Game Theory Admiral. Game Theory Admiral. Está verguísima el nombre. ¿Por qué le pusieron así? ¿Quién sabe? Pero hicieron con la estilización del texto de Game Boy Advance. Game Theory Admiral. Y les quedó... Hay dos colores en el mercado. Dos versiones de colores. Una transparentita muy bonita. La otra moradita. Se ve horrible. Se oye horrible. Y aparte, se puede conectar al televisor. Ándale. Eso está interesante. Ah, es frichoso. Compatible con el Famiclón. Que casi todas son compatibles con el Famiclón. Entonces, un pulgar arriba por ese nombre. Game Theory Admiral. Jamás lo vamos a olvidar. Está bien bonito. Lo estamos viendo en pantalla. Y ya para terminar, con el número uno. ¿Cómo no? Me encantó. Simplemente me encantó, Defa. ¿Sí? El Game Child. Game Child. Si hay Game Boy, ¿por qué no hay Game Child? El Game Child. Pues, obviamente, es clon de Game Boy. Es como un Game Boy más chiquito, como apachurrado. Lo estamos viendo en pantalla. El Game Boy Tabique, el Game Boy Classics. Y, efectivamente, tiene una pantalla con peor resolución. Y, pues, como se imaginarán, como lo dijimos desde el principio, está bien culero. Pero los nombres están ingeniosos, ¿eh? Game Child. Game Child. La verdad, deberíamos hacer premios anuales, ¿no? Sí, de los nombres culeros. De los nombres culeros, de las consolas culeras. Pero hasta aquí nuestro topón. Espero que hayan abierto su criterio al conocer estas consolas que, de repente, andan por ahí. Nosotros ni teníamos idea. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerden dejar hashtag topón, hashtag toponcito, para que empecemos ahí a reunir el material de investigación. Y no olviden... Propongan temas. Propongan temas. Muchas gracias. Porque, en serio, en serio, los comentarios que están dejando últimamente en el topón... No sé si borras los insultos. Ah, si son... Si son muy agresivos, sí. Claro, sí. Pero, ¿están bien limpiecitos? Sí, sí, no. Tiene rato que... Muchas gracias. Qué bueno que hagan la comunidad menos tóxica. Qué bueno. Y, aparte, ahorita, hay que demostrarles que, como comunidad de videojugadores, que somos buena onda porque nos están atacando de que somos mala onda y matamos gente porque vemos Call of Duty. Entonces, ahorita más que nunca, hay que portarnos bien en los comentarios. Y, bueno, pues, muchas gracias. Suscríbanse al canal, dejen los comentarios, compartan el video, denle like, dislike, pónganle la campana, suscríbanse y no se pierdan toda la información en Atomix.bg. Yo soy Dencho, él es Defa y esto fue... ¡El Topón! ¡Suscríbete al canal!